Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, sean muy bienvenidos a Mente Más Corazón. Este es el último video del 2022, ya no hay tiempo para más en este año, así que simplemente es un saludo de despedida del 2022 y de bienvenida para el 2023. Nada, es tiempo de balances, de cerrar un balance del ciclo 2022 y es el tiempo para abrir, digamos, las expectativas o los objetivos o las metas, como quieras llamarlo uno, para el próximo año 2023. Así que los invito desde ya, desde el primero de enero, a tomar una hoja, una lapicera y poner a escribir los objetivos que quieran concretar en 2023 o bien aquellos que quieran comenzar, que por ahí llevan más tiempo, pero que quieran comenzar ya el año que viene. Como por ejemplo, vamos a poner un objetivo corto, concreto, puede ser estar en forma, en forma física, y eso lleva un tiempo, no va a ser solamente el año 2023, sino que van a comenzar ahí un proceso de un entrenamiento físico, porque en una dieta también adecuada, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que podría ser un objetivo para comenzar el año 2023 o para comenzarlo en el año 2023. Así que simplemente sin más, este video es para desearles un buen final de 2022 y un muy buen comienzo, muy buen comienzo de 2023. Desde Mente Más Corazón les quiero desear esto, dejarles mis buenos deseos para este año que ya dentro de unas horas, acá en Argentina está por comenzar y que ya ha comenzado en otras partes del mundo. Así que simplemente sin más me despido, diciendo que este canal se llama Mente Más Corazón. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por ver, nos vemos dentro de unas horas, dentro de unos días, el año que viene. Hasta luego. Chau, chau.